Ok, el pelo de cepillo que nadie quiere contra la idol más popo de Japón, según ella Soy la idol más popular de Japón Ok, ahí te voy Llegan los pinches tronados culero Llegale Joe, ahí está, ahí la tiene Joe, ahí está Devuélmelo pues, devuélmelo pues ¡Ah, perra madre! Por otro lado culero Hasta que le salga un psicobol Un Tiger Kid Un Tiger Kid Ahí está Asterisco le echa bien, tito asterisco Ok, ¿tiene calor, mija? ¡Ah! ¡SOL! ¡Ah, pero estamos calentando, loco! ¡Luchaba! Pero eso nadie lo quiere, ¿no? Ok, pero el león no puede tirar sus aretes o lo que sea ¡Puro mojita hay aquí! ¿A quién persona se tiene otra vez? ¡Háganme para atrás! ¡Háganme para atrás! ¡Ay, güey! ¡Me quita los putazos con su garra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, plebis? ¿Qué hubo? ¡Uno es la chiquiquión! Ok, ¿tiene calor, mija? ¡Ahí está! ¡Para que se iré! ¡Yeah, güey! ¡Ahora, Yuri! ¡Me derrota que hay pizza! ¡Ya marimos, chaval! ¡Nos quedamos sin comida! ¡Bien, bien, 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 please! ¡Mira, güey! ¡Tengo como el... ...media sangre! ¡Ah, con media sangre le gano! ¡Con media sangre le gano, please! ¡Péreme, espéreme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Háganse para atrás usted! ¡Háganse para atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puede cubrirse, mija! ¡Mira el calor, mija! ¡Ay, chiquita madre! ¡No! ¡Nel! 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 ¡A buscar mi quipi! ¡Quiero pizza! ¡No! ¡No! ¡Ay, sí! ¡Dobla está mi pinza! ¡Cómala, cómala! ¡Lo que hace la... ¡Lo que hace el AMER! ¡Y ese emo versión! ¡Es encerra! ¡Eras encerra! Gracias.